Tu verdad Fue admitir que mi cuerpo te provoca ansiedad Pero tú eres aburrida, baby, cuando te vas Amanece en mi cama y luego te desapareces Me mienten la cara, tú no eres lo que pareces Te llevo pensando, pensando hace un par de meses Desde que te fuiste espero que regreses Pero si tú no llamas, entonces papi ¿por qué me reclamas? Yo, yo no sé lo que te amas Yo solo quiero que te pierdas en mi cama